Integrantes de la Cámara de Diputados prevén ajustes al proyecto de presupuesto de egresos 2017 enviado al Congreso del Estado por el gobernador Alejandro Murad Hinojosa en las Secretarías de la Mujer, Ecología, General de Gobierno y la Coordinación de Comunicación Social. Durante una reunión sostenida este lunes entre el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Jorge Antonio Benítez Calva, y los integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Programación, así como de Hacienda, la legisladora Silvia Flores Peña resaltó que en el planteamiento del Poder Ejecutivo existen disparidades en los recursos de la Secretaría General de Gobierno, a la que le fueron asignados recursos por 587 millones 933 mil pesos y el departamento que se encargará de difundir la imagen del gobierno estatal para el que fueron dispuestos 297 millones de pesos. Mientras esto sucede en aquellos rubros, a las nuevas Secretarías de la Mujer y Medio Ambiente, les fueron presupuestados 6 millones 677 mil pesos y 11 millones 705 mil pesos de manera respectiva. Es curioso el dato de que a la Secretaría General de Gobierno se le haya asignado un presupuesto incluso más alto que el destinado para esta legislatura. Entonces, sí, entonces hay formas de poder ajustar el presupuesto y en esa revisión estamos. Comunicación social también tiene un presupuesto bastante generoso, entonces estamos sobre eso para que se destine más que nada a la cuestión social. Todo lo que sea para la cuestión social nosotros lo apoyaremos sin duda alguna. Efectivamente, no puede haber participación de la mujer en otros ámbitos mientras que el económico se deje de lado. Si queremos la mayor participación de la mujer en el ámbito social, en el ámbito político, tiene que haber primero un estímulo económico y se va a lograr solamente habiendo programas en los que ella pueda participar. Todavía no tenemos una fecha, estamos en la revisión porque tenemos que ser muy responsables en esto para que a todos nos vaya bien. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.